Después del primer tiempo, Gio ya la gana, levanta la cara, Gio puede venir la contra, Gio, no hizo una buena conducción. El esférico alcanza a ser punteado y parece pase, más bien que puede venir esta jugada importante, Engelhard, Engelhard, define Engelhard, gole, 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 gole. Gol de Coyotes en una contra que fue muy mal manejada por Gio Hernández, pero pésimamente defendida también por Venados. No solamente en el área, también en las coberturas se han equivocado y se la dejaron a Engelhard y este define como gente grande Aldo Farías y sí, Coyotes. Abrirse el espacio, tratando de que no se le acerquen ahí a Ramírez. Cuidado con los abrazos dentro del área, el balón que ya estaba en la frontal de cabeza, gole. ¡Gol de Coyotes! ¡Gol de Coyotes! ¡Gol de Oaxaca! ¡Rembate de cabeza desde fuera del área! ¡Habrá adelantado Ramírez! ¡Y la pone en el punto de las redes! ¡Oaxaca lo encanta! ¡Qué buen remate! ¡Qué buen remate! ¡Ha llegado el gol de Carlos Guerrero para el 1-1! ¡Qué buen gol! En el fútbol mexicano se ven muy pocos goles de cabeza de esa distancia, esa fuera del área. ¡Y la tiene Alisson atrapando rápidamente con este despeje! ¡Marín! ¡Aguanta muy bien Marín! ¡Se pasó Vega! ¡Marín, Marín, Marín! ¡Jiménez todavía! ¡Yiescas, yiescas el individual! ¡Yiescas, gol! ¡Gol! ¡Gol del Celaya! Media vuelta de la Hood, pero le cae fácil a Leobardo López. Y después Marín la cubre. Hicieron falta, dejó correr bien el árbitro. ¡Uy, qué error defensivo! No le pega bien Jiménez. ¡Jiménez, Jiménez! ¡Jiménez, poste Jiménez! ¡Jiménez, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Celaya! Jiménez aprovecha, Grijalva se equivoca. Y con todo y eso, Charlie quedó lastimado. A ver si vemos la repetición. Campeón del fútbol mexicano, con los rojinegros de latas no tantos minutos. Y ahora va por ello, precisamente por minutos, por actividad en la escuadra del Tampico Madero. Bien, allá apareciendo Pavel, se quita el primero, sigue Pavel. Toca en la pelota, puede ser en la extensión. Ahora para Chiquete, que le mete pausa. Es Irizar, levanta la cara, va con el servicio. Remate, gole. ¡Gol, golazo! ¡Gol! ¡Gol! Gran remate de cabeza de Miguel Ángel Gómez. Llega el lateral por el sector de la derecha. Recibe un gran, gran servicio de Paolo Irizar, con ventaja absoluta para el rematador. Y este, se tiende, le gana la ventaja ahí, por supuesto, a la marca. Manda el balón hacia el fondo. Y esto, esto ya se empató Chiquimarco. ¡Qué buen gol del Tapa! Sí, es un precioso gol en lo colectivo, también en una genialidad de medio campo cuando desborda. Después empiezan a generar estas grandes conexiones o comunicaciones con el balón. ¡Qué pelota le pone Irizar! Es un balón increíble, prácticamente con toda la ventaja. No dudan el remate. La fruta a los 64 millones. Fue Tejeda. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlante! ¡Gol de Ramiro Costa, camisa 23!